En este vídeo vamos a ver una introducción a Scratch, el sistema de programación visual del Meet. Para ello vamos a esta dirección, scratch.meet.edu, y vamos a ver cómo crear un pequeño programa. Anteriormente para ello tenías que tener instalado un editor en tu ordenador, pero ahora puedes, pinchando en Create, acceder a un editor en línea. Y vamos a ver un poquito este editor en qué consiste. Esta es la zona de trabajo donde se va a visualizar el resultado. Aquí tenemos la zona donde están los elementos o sprites, los objetos que vamos a usar en nuestra programación. Y en esta parte tenemos un panel con tres pestañas, donde tenemos los scripts, que son precisamente los programas que vamos a ir generando, poniendo diferentes objetos y conectándolos. Los disfraces, cada uno de los objetos puede tener varios aspectos o disfraces. Y aquí podemos editarlos gráficamente, podemos dibujar, pintar, etc. Podemos cambiar el tamaño, podemos, por supuesto, coger un lápiz y dibujar lo que queramos. Podemos ponerle un nombre a este disfraz, vamos a ponerle en este caso bigotes, y así tenerlos disponibles para luego, según la programación, poder ir llamándolos. Tenemos otro panel para sonidos, para poder también tener almacenados y procesar los sonidos que vamos a usar. Un nuevo panel en esta versión online, que se llama Backpack, es nuestra mochila, donde vamos a ir poniendo diferentes objetos para luego usarlos posteriormente. Por ejemplo, en este proyecto tengo este Meow del gato, y quiero utilizarlo en otro proyecto. En el Backpack lo tengo disponible para usarlo en otro proyecto. Tengo acceso al menú, con las distintas funciones, crear uno nuevo, salvar, editar... Aquí tenemos, pulsando en Tips, tenemos la ayuda, que también está disponible aquí. Acceso a toda la ayuda. Tenemos aquí los diferentes botones para duplicar, cortar, borrar, expandir un panel, por ejemplo. Si estoy trabajando en este panel, puedo expandirlo. Bueno, no exactamente los paneles, se aplica a los objetos. Puedo coger la herramienta de crecer y puedo hacer el objeto más grande o más pequeño. Y también tengo una ayuda en función de donde pinche. Podemos poner el ratón encima de aquí y nos manda a la zona de la ayuda en relación a donde he pinchado. En la página del proyecto puedo escribir unas instrucciones para nuestro juego, o notas relacionadas con los autores. Y también puedo añadir etiquetas, tags, para luego poderlo buscar rápidamente. Por supuesto, puedo compartirlo, decir que me gusta, etc., como en cualquier entorno de red virtual. También puedo pulsar el botón de Draft para indicar que está todavía incompleto, que es simplemente un borrador de trabajo. Si voy a mi My Staff, podemos ver todos los proyectos que tengo y acceder a cada uno de ellos. En este caso vemos un juego terminado. Aquí comienza. En otra práctica explicamos cómo funciona. Y bueno, es para mostrar la zona de programación que se hace conectando cajitas y que son diferentes para cada uno de los objetos. Esto es para la pelota y esto es para la flecha. El editor en línea es un avance considerable porque así no necesitamos instalarlo en nuestro ordenador. Mediante la página también tenemos la posibilidad de cargar un proyecto y, por supuesto, usarle. Usarle. Vemos cómo funciona. Aquí nos dicen algunas instrucciones. Por eso es importante que nosotros completemos bien las instrucciones para que el visitante pueda verlo. Y los créditos. Como herramienta educativa es muy interesante puesto que nos permite cualquier proyecto verlo como está hecho. Podemos acceder y ver cómo están hechos los objetos que tiene. Aquí están los objetos que tiene el proyecto y la programación de cada uno de esos objetos. Aquí accediendo a la programación visual de cada uno de ellos. De esta manera, si nos gusta un juego que está en línea, siempre podemos inspeccionarlo y nosotros aprender de él. Incluso podemos utilizar la función de remix que lo que permite es copiarlo en nuestra zona de trabajo y así tener la posibilidad de modificarlo. Por ejemplo, ahora ya le he dado remix y ya lo tengo disponible en mis proyectos. Si vamos a My Stuff, vemos cómo tengo aquí el remix y ya podría modificarlo. Es una gran herramienta que nos va a permitir introducirnos en el mundo de la programación de una forma sencilla y programando videojuegos que además pueden ser útiles e incluso educativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!